Amores, ¿qué tal están? Yo soy Denisse Voy a pegar las herramientas, cepillo Este, vamos a jugar este lindo juego ¡Ay, rayos! ¡Ok, no sé qué estoy haciendo! Ok, vamos a quitarlo, jaja Vamos Vamos a pintar este Uno Uno, hola, hay un inmenso ¿Saben qué? Si quieren una segunda parte Díganmelo en los comentarios Ok, ni se mueres Si llegamos a 10 suscriptores O muchos, 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 muchos likes Les haré la segunda parte No olviden compartir este canal con todos los que conozcan Así seremos más en esta linda familia Y al final del video les tengo una sorpresa Ok Se me hace que ya están todos los unos Ah, no, todavía no están todos los unos Todavía me faltan Ok, rayos Miren cómo va quedando Ok, perdón por el ruido de atrás Tenemos mucho, mucho ruido aquí Mis amores Mis amores No encuentro el uno Ok Bueno, mis amores Este Vamos a dejarlo a la mitad Porque Este es muy difícil Y entre nunca este uno Déjeme Déjeme Ok, perdón por el ruido Ok, perdón por el ruido Es que aquí tenemos Mucho ruido Ok Terminamos todo Perdón por el ruido de atrás Mis amores Te amamos bien poquito Así que Yo creo que Nada más esto Porque No quiero que este video Sea tan largo Bueno Hasta aquí lo vamos a dejar No quiero que este tan largo Ya les digo Porque luego Y bueno La sorpresa que les venía al final Espérame Mis amores Esta Es la sorpresa que les tenía Este Les voy a presentar una amiga Que se llama Merody La conocí De mi tía Porque Pues su hermana Es Es su mamá Entonces Por eso La conocí Hola Ella se llama Merody Y A mi prima Creo que tampoco La he presentado A mi prima Que La mayoría de veces viene Se llama Sofía O se llama Mariana Hola Está un poquitito Chiquita Así que por eso Ok Hoy es sábado 13 de junio Perdón si no complico Mi palabra De que mañana Era cuando teníamos Que subir el video Pero es que Ya no aguantaba Y aparte Les quería presentar A ellas Por eso Pues Ya saben Entonces Nos vemos En la próxima Adiós Adiós Gracias.